Este es un corte informativo sin fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Gracias por acompañarnos en nuestros segmentos informativos. Estas son las noticias. Sujetos vestidos con ropa oscura y portando rifles de alto poder arribaron a una residencia en el norte de Edinburgh en siete vehículos, dos de los cuales tenían torreta con luces encendidas como si fueran policías. El dueño de la casa pidió auxilio a la oficina del sheriff. Al llegar los agentes encontraron los vehículos, dos rifles de asalto, una pistola y mil ochocientas libras de marihuana, pero a ninguno de los sujetos. El caso está bajo investigación. Por ese mismo rumbo, cuatro sujetos con armas de alto poder, camisetas oscuras y gorras de esquí, penetraron a ese domicilio en el 7517 de la calle Cerricero. Demandaron drogas y dinero. Al ver que no había lo que buscaban, se fueron llevándose un teléfono celular, no sin antes golpear a uno de los dueños. La oficina del sheriff pidió su ayuda. Si tiene información sobre este caso, llame al 956-668-TIPS. Y en otras notas, José Padilla, excomandante del departamento del sheriff del condado Hidalgo, acusado de delitos relacionados al tráfico de drogas y al lavado de dinero, salió libre bajo fianza de 100 mil dólares. Padilla sería arrestado el 24 de diciembre pasado en el aeropuerto de McAllen por agentes federales. En otras notas, un decomiso de 5.8 kilos de cocaína fue hecho a un matamorense de 24 años de edad en el puente internacional Gateway en Brownsville el sábado. La droga tiene un valor de 409 mil dólares y estaba distribuida en cinco paquetes escondidos en el Chrysler Cruiser que manejaba. El sujeto fue arrestado y está bajo custodia de agentes de seguridad nacional. Y seguimos en Brownsville. La policía trabaja para encontrar al o a los asesinos de Juan Manuel Ocañas Barrientos, de 30 años, quien fue asesinado sobre la calle Clavel el sábado pasado por la noche en Brownsville. De acuerdo a testigos, los disparos salieron de un auto Plymouth color marrón con placas mexicanas. Ocañas no tenía antecedentes criminales. La policía necesita su ayuda. Si usted sabe algo del caso, llame a testigos contra el crimen 956-546-8477. Hay recompensa de mil dólares. ¿Y qué tenemos en el clima? Estamos afectados por un frente frío, martes, cielo despejado, temperatura máxima 70, una noche muy fresca, así que está usted ahora bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.